Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtido, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, es mi prenda encantada, es mi extensa monada, es mi espacio sin fin. Mi amor, no precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor, no es amor de mercado, porque un amor sangrado, no es amor de lucha. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, para que respiras. Te molesta mi amor, mi amor de juventud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Me molesta mi amor, mi amor de surtido, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sana. Mi amor, mi amor es un arte mayor. Mi amor, es el amor de abajo, el que de venir me trajo, para hacerlo espinar. Mi amor, es un arte mayor. Mi amor, es un arte mayor. Mi amor, es un arte mayor. Por tiempo mejor, mi amor. Mi amor, es un amor aguerrido. Es un oleno en sentido. Porque merece amor Gracias, gracias